¡Ea! Ya estamos con el cachondeo de nuevo Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros, bien, ya habéis visto la operadora de cámara con su cachondeo normal y corriente Manolito está bien y yo, pues, si todos vosotros, la operadora y Manolito está bien pues estoy bien también Muy agradecidos, eso sí por toda vuestra muestra de apoyo A ver, voy a estar unos minutos contando algunas cosillas entonces el que quiera pasarse esto abajo en la descripción del vídeo he dejado un guión de cómo va el vídeo y solamente tiene que dar a pulsar donde pone comienza el trabajo y ahí ya pues empieza a ver el trabajo y pasa de estos 3 o 4 minutos que voy a estar contando algunas cosillas particulares y tal pero bueno, antes de nada ¡Vamos con la intro! ¡Ahí está la intro! Bueno, lo que os quería contar es que, bueno, daros muchísimas gracias de nuevo aunque hicimos un vídeo y ya os lo explicamos y ya os dijimos lo que había pero queremos agradeceros todas vuestras muestras de apoyo que nos siguen llegando la verdad es que estamos alucinados gracias no... en la vida podíamos pensar que... 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 que nos queréis tanto bueno, más o menos como nosotros queremos a vosotros también muchísimas gracias muchas gracias a todos vosotros por todas esas muestras de apoyo la operadora Ananda pues... sigue mejor tanto es así que... este jueves pasado hemos estado de nuevo en el hospital donde ya le están haciendo el tratamiento y si no hubiese estado bien no le hubiesen puesto el tratamiento y se lo han puesto con lo cual ella sigue bastante mejor ¿eh? está mejorando ella es otra ya... ya la habéis visto que no para del cachondeo aquí en el canal y eso es buena señal y nada más como digo agradeceros nuevamente muchísimas gracias a todos muchas gracias por vuestro apoyo muchas gracias por estar ahí porque os hemos sentido muy cerca y... y la verdad es que os necesitábamos porque... encontrarnos solos en... en un hospital a... 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 vale que... tengo un amigo allí que... le debo la vida pero... pero son muchos momentos solos muchos momentos en los que no tenemos donde refugiarnos no tenemos y... y lo hemos hecho en vosotros así que... muchas gracias y ya está vamos con el vídeo que ya está bien y el vídeo ¿dónde está? pues donde siempre está el vídeo por ahí estará y esta es la herramienta como digo que vamos a hacer es una guía de ingletes que es imprescindible tenerla en un taller para que no os pase lo que a mí me pasó lamentablemente que me cargué una sierra por hacer cortes pequeños aquí con el... con lo que es la manivela del cierre del sargento este o del gato me cargué una sierra que vale que después de esa sierra han salido dos más el famoso cocido que aquí te dejo una tarjeta por si quieres ver lo que hicimos que hicimos un trabajo fino, fino, fino así que vamos al corte vamos a ir haciendo y vamos al lío allá vamos y vamos a ir Bueno, lo siguiente Como veis, la parte de abajo es un poquito más larga Y es para utilizar esta parte Si tenemos que cortar algo a escuadra aquí fuera Aunque luego haremos un corte también en el centro Y luego, esta parte Irá así Entonces, como veis, esto irá así Esta parte de aquí sobrará Porque es la que nos hará de tope en la mesa Si tenemos que cortar con un serrucho convencional Y lo que sí tiene es que si vamos a cortar con una sierra japonesa Que ya sabéis que corta al revés Pues esta parte la tendremos que poner en el tornillo de mesa Así que bueno, vamos a montarlo Lo primero Vamos a señalar esta parte Y haremos los agujeros guía Para empezar a montar esto Como veis Hemos puesto La parte que hemos señalado ya ahí Donde van a ir La zona donde van a ir los agujeros guía La ponemos en la parte que va a ir detrás Que es esta Porque Esto debe de ir Ahí Para que después Al poner esto aquí Esto esté a la misma medida Señalamos ahí Ahora Señalamos ahí Y aquí tendrán que ir los agujeros guía de este lado Aquí van los de un lado Y aquí van los del otro Ahí lo tenemos señalado Así que vamos a ello Por cierto Yo espero Que esto El mire dos veces y corta una Nuestro gran mil Hayas visto el vídeo Que hicimos en su momento Si no Aquí Te voy a dejar una tarjeta Para que puedas verlo Muy sencillo Algo como esto Otra herramienta Imprescindible En el cable Como veis La broca esta Es buenísima Te deja el agujero hecho Y avellanado Para que al meter el tornillo Quede Quede al ras Bien Pues ya lo que queda Es Es montar Lo vamos a montar Así Como os digo Para que quede Aquí Esto Y nos sirva De base Para poder cortar A cuadra Otra cosa buenísima La glue Esta Vale 14 o 15 euros Me parece Pero Es buenísima Para la cola La operadora Ahí la tenéis Riendose Es muy importante Abrir Un poquito El de abajo Porque Vamos a hacer Vamos a ponerlo En el canto De la madera Y si no abrimos Un poquito El de abajo Puede ser Que el tornillo Nos abra El canto Entonces De esta forma Que hemos abierto Ya el tornillo Va a entrar Y ahí queda Perfectamente Entonces como veis Ya tenemos La primera parte Ahora vamos Con la segunda Bien Pues una vez Que ya lo tenemos Así hecho Como veis Aquí A la hora de cortar Esto solo Sujeta Pero claro Tenemos dos opciones Para cortar Con un serrucho Normal y corriente De los que Un serrucho Occidental Como sería Este El corte Lo tiene Para adelante Con lo cual Nosotros Para un ángulo Recto Podemos cortar Así Pero Si cortamos Con un serrucho Oriental Como es este Que el corte Lo tiene para atrás Es así El corte Es para acá Y entonces Se puede mover ¿Qué es lo que pasa? En ese caso Lo que hacemos Es Ponerlo aquí Y esto ya Pues no se mueve De hecho Si os fijáis El recorte Que he elegido Que va a ser El que va a estar Sujetando esto Tanto con un serrucho Como con una sierra japonesa Es más grueso Para que tenga Mejor agarre Porque este es el que más va a sufrir Ahora lo que vamos a hacer Son Dos cortes Uno Así Uno recto Que lo vamos a meter aquí también Bueno Tres cortes Perdón Uno recto Y los dos de inglete Que serán Los que nos sirvan A la hora De hacer los cortes A 45 grados Así que Vamos a ello Porque esta es la parte Más peligrosa Del asunto Bien Pues primero vamos a señalar El corte A A 90 grados Que es este Ahí lo tenemos Y no obstante Nos vamos a ayudar De nuestra cuadra Rápida Que es esta Para hacer el corte Para que nos salga recto Ya sabéis que para que salga recto Los cortes Lo que hay que hacer es ponerse Delante Como he explicado en alguna ocasión Ponerse justo Enfrente De lo que vayamos a cortar Y hacer el corte Un poco En diagonal Para que La superficie Que esté tocando La sierra Con la madera Sea mayor Y no se nos vaya Para los lados Pero Claro Tenemos que iniciar El corte Así Yo lo voy a hacer Con la Con la sierra japonesa Por la sencilla razón Con la Ryova esta Por la sencilla razón De que lo que más uso Son las sierras japonesas Para los cortes manuales Pero si lo que vas Si tú utilizas un serrucho Pues lo haces con serrucho ¿Por qué no uno y otro? Pues por la diferencia Que hay De grosor Entre uno y otro Hemos bajado un poco El corte En la tabla de abajo Para que al cortar Lo corte entero Ahora vamos a señalar Los de 45 grados Y ya lo tendríamos terminado Bueno pues ya tenemos Nuestra Herramienta Nuestra guía de inglete Totalmente terminada Ahora lo que tenemos que hacer Es ver Si efectivamente Funciona O sea Si lo hemos hecho bien Entonces El corte recto Está claro que sí Y como veis El corte queda El corte queda perfecto Perfecto Porque hemos hecho Bien la guía Ese es el corte A 45 grados Bien Pues ya tenemos Otra herramienta Y bueno Y bueno Ya habéis visto Que nuestra herramienta Funciona perfectamente La hemos hecho Con tres trozos De madera De Que teníamos ahí Y ya está O sea La hemos hecho Sobre todo Porque en el mercado Lo hay Y esto Yo tengo una Que es de plástico Y ya está la operadora De cachondeo Si es que uno No se puede poner en serio En este taller Es imposible En fin La hemos hecho Un poquito más Con las rajas Más estrechas Para que nos sirva Para nuestra sierra japonesa Y habéis visto Que funciona Perfectamente Así que Otra herramienta Más para el taller Y ya sabéis Con la dirección Técnica de Manolito Que ya está aquí Muy callado Porque hemos tenido Una bronca buena Porque ya está bien Que Que en el mes y pico Que no hemos estado En el taller No ha hecho Nada Nada Tocarse las partes bajas Esa que decía Esa que decía Él Que nosotros Nos estábamos tocando El nispero contra pelo Pues el que se la está tocando Ahora Ha sido él Bien Pues eso Con la dirección técnica De Manolito Con la dirección artística De nuestra operadora De cámara Que la tenemos ahí Gracias a Dios A siempre de cachondeo Y el que trabaja Que es el chatarrero Que vamos a hacer En fin Que nada más Que muchísimas gracias Por vuestra atención Muchas gracias Por todo lo que Nos estáis ayudando Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!